Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y el padrón sería más amplio, desafortunadamente vemos a las autoridades estatales que no quieren coordinarse en absoluto con la federación, al contrario, quieren estar echando pleito y confrontarse, y eso no nos ayuda como michoacanos. Creo que son de los temas que deben de atenderse a la brevedad, y por supuesto quien asuma la responsabilidad del gobierno del estado a partir del próximo año es uno de los temas que tendrá que enfrentar a la brevedad, valga la redundancia, en la idea de generar esa estabilidad a nuestra entidad que mucho se requiere. Y sobre tu primer pregunta, decirte que efectivamente nosotros tenemos interés de participar en la contienda a la gobernatura, nos sentimos con la capacidad, el respaldo, pero sobre todo con la estructura para enfrentar un proceso constitucional. Solo vamos a esperar los tiempos, vamos a esperar las reglas que establezca nuestro partido, y seremos respetuosos, y por supuesto también de los lineamientos que marquen el INE y el IEM. NM Noticias, pioneros en la información.